Yo participaré en la Cumbre de la Revolución de la Salud. Yo participaré en la Cumbre de la Revolución de la Salud. Yo participaré en la Cumbre de la Revolución de la Salud Pública. Para mejorar la salud de mi familia, de mi pueblo, de mi país. Bolivia trabaja por un nuevo sistema de salud. Justo, equitativo, puntualidad y calidez. Todos participaremos de la Cumbre de la Revolución de la Salud Pública. Universal y gratuita. La salud, un derecho para la salud. Ministerio de Salud y Deportes. CC por Antarctica Films Argentina